¿Qué es el Perú de APEC? Es decir, todo aquello que se acuerda y que se trabaja en el marco de la Organización Mundial del Comercio y allá hace dos años, por ejemplo, en el APEC que se celebró en Pekín, en China, los líderes tomaron la decisión de empezar a trabajar en un trabajo, en un escaso de estudio sobre el área de libre comercio. Este trabajo, el año pasado, en la reunión de Filipinas, se repartieron los grupos de trabajo y este año, 2016, en el que al Perú le toca organizar la conferencia de APEC, lo que nosotros hemos venido trabajando entre todos los países es justamente ocho capítulos. El Perú acaba de entregar el capítulo 8 y el capítulo 8 está referido a los acuerdos mega regionales. Al Perú le tocó específicamente dar los alcances y los avances de las negociaciones en la Alianza del Pacífico. A Canadá le tocó revisar el TPP y a Malasia le tocó hablar sobre el acuerdo regional del Asia-Pacífico. Somos economías que libremente hemos venido trabajando en este estudio y nos faltaría el capítulo 9, que es el capítulo de las recomendaciones. Y en este trabajo, la idea y la meta es entregarle a los líderes, en noviembre, cuando se reúnan en Lima, el primer caso de estudio práctico que se entregaría en toda la historia de APEC. Nosotros promovemos el crecimiento de las pymes a través de la inserción en las cadenas globales de valor. Para ello hemos venido trabajando en programas como el apoyo a la internacionalización de las pymes. La semana pasada hemos lanzado un crédito de 25 millones de soles para que ellas puedan tener estos recursos y se les pueda permitir crecer e identificar estas oportunidades de mercado que las van a seguir haciendo consistentes a través de su participación en el mercado. ¡Gracias!